listo, tengo algunas novedades señores sean todos bienvenidos a este conversatorio de este jueves y todos los jueves de todas las semanas y de todos los meses y de todo el año, en la medida que existan personas que quieran conectarse y quieran aprender esto lo mantendremos, ya el día que entren cinco gatos lo dejamos de hacer, algo interesante que pasó y debo compartir con ustedes es que ya se puede, bueno siempre se pudo creo, pero nunca lo usábamos pero ya no necesitan ir a su NAT, ya desde el app se puede, desde que no tienes RUC cero, lo activas, creo que eso si lo sabían, pero lo jodido era activar la renta de tercera y justo hoy día un cuantiminati lo hizo, entonces ya lo vamos a estandarizar, ya es decir si no tienes RUC sacar tu RUC desde desde el app y si no tienes clave sol, también sacar tu clave sol desde el app y activar tus rentas de tercera y cuarta que es un estándar, desde el app ya desde la app de su NAT además hoy día voy a ponerles el videito que él utilizó para poder hacer esto y lo otro que hemos validado con él también con este cuantiminati, gracias a él en realidad los créditos son para él porque hay cosas que sólo se pueden hacer una vez, ese es el detalle yo manejo más de 20 RUC pero ya no podemos hacer nada porque ya están pues ya están corriendo, entonces hay cosas que sólo suceden con los RUC nuevos, por ejemplo en provincia nos hemos dado cuenta de que los de la ZUNA son más flexibles y te permiten poner una fecha anterior, eso lo hemos hecho en Pucalpa y también me lo han confirmado en San Martín, algunos cuantiminatis que digamos tú vas al local de ZUNA, le dices que vas a sacar tu RUC, lo vas a activar por primera vez, la renta de tercera, o sea activar el RUC significa renta de tercera, recuerden RUC, RER, MIPE, régimen general, todos esos cuatro regímenes tributarios pertenecen a la tercera categoría, entonces cuando uno normalmente, normal por lo general, lo habitual es que si tú tienes tu RUC activo y tienes tu clave SOL, por lo general, es ficha RUC sin negocio, además voy a mostrarles, creo que acá sí les puedo mostrar, a ver, siempre me gusta ir a lo práctico, ¿no? A ver, vamos a, voy a mostrarles acá cómo sale una ficha RUC tradicional, ya, a ver, a ver, vamos a ver si me sale acá, sí, acá está, perfecto, acá tengo varias muestras reales, por ejemplo voy a abrir una, ya, voy a abrir una carpeta, ya, este de acá, este está perfecto, este por ejemplo, es lo más habitual, solo tiene cuarta categoría, y qué es lo que le pasa a la mayoría, ya, y que no está mal, no está mal, por ejemplo, cuando nosotros te hacemos tu escaneo de ITF, que es gratis, aprovechenlo, ya, hacemos el mismo análisis que haces una con respecto a tu ITF para detectar desbalance, nosotros hacemos lo mismo, miren, acá hay una ficha RUC de alguien que hemos hecho su análisis, y acá lo interesante es que dice persona natural sin negocio, mira, acá lo voy a marcar, y estos detallitos es importante que ustedes empiecen a dominarlo, o sea, cuando dice acá, uy, espérate, me falló la mano acá, la mano ya no, ya, por la edad también afecta, miren, persona natural sin negocio, ya, este es el caso de la mayoría, el peor caso es el que ni siquiera tiene RUC, luego está el, la mayor augureza de la aprobación está acá, tienen RUC activo, pero está como persona natural sin negocio, ¿qué significa eso? Que tienen la cuarta categoría, es más, quizás nunca emitieron un recibo por horario, no hay problema, les aviso que no pasa nada, quizás nunca presentaron un DJ anual, tampoco hay problema, no hay multa, no hay intereses, no hay, no hay impuesto, no hay nada, así que normal, alégrate, o sea, es mejor tenerla activa sin negocio, pero aunque lo ideal es que sea con negocio, ya, por ejemplo, si tú bajas y ves en esta zona que dice tributos afectos, esta es la que, esta es la parte que te debe importar ver, la de tributos afectos, ya, todos chequeen su, su ficha RUC y acá en tributos afectos, acá sale en qué renta estás y desde cuándo corre esa renta, por ejemplo, acá está en renta de cuarta, que es lo usual para la mayoría que tiene clave sol y tiene RUC, y sale que está desde el 8 de enero del 2013, ya, tiene su cuarta desde esa época, no importa si no emitió ni un recibo todo ese tiempo, si nunca declaró el PET 616, nunca declaró un balance, da igual, no, igual se puede hacer todo y gratis, ya, se puede hacer todo y gratis, que es lo que vamos a hacer hoy, entonces, este es un escenario medianamente favorable, no hice el ideal, el ideal es este que les voy a mostrar, miren, acá les voy a mostrar, acá tengo varios, les voy a mostrar uno que tiene RUC, por ejemplo, este, ya, este de acá, este de acá que tiene RUC, ya, acá vamos a ver su ficha RUC, no, este es su reporte, su reporte tributario no nos interesaría, su ficha RUC, ah, no, sí, es ficha RUC, sí, 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 es, ya, miren, acá, ¿cuál es la diferencia? Que acá aparece persona natural con negocio, ya, con negocio significa que activó la tercera categoría, hasta el día de ayer, hacia atrás, para hacer esto, si yo sí tenía que ir a su nada, es lo que recomendamos, pero por hacerlo por la web, es todo un tema, no por la web, sino por la app, es todo un tema, pero ya se están divisados a partir de hoy que lo puedes hacer desde la app, ¿eso qué quiere decir? Que todos los que estén viendo este video y estén en provincias, estés en, bueno, lo malo de estar en un pueblito alejado, en un cerrito, en las montañas, en los Andes, donde sea, donde hay muy baja calidad de internet, es que sí puedes tener problemas en el sentido que ya me pasó una vez en Aboyitía, cuando quisimos usar la app para recuperar la clave sol, valida tu identidad, activando la cámara del celular, y poniéndola, enfocando tu dedo, ahí te avisa cuál de los, de los cinco dedos, y va a leer la cámara, la huella digital, por cámara, si tu internet no es bueno, o si tu cámara no es buena, esa es una joda, nosotros nunca pudimos hacerlo en Aboyitía, tuvimos que ir hasta Pucalpa, y ahí agarró el toque, porque el internet de Pucalpa es como, casi como el de Lima, entonces tiene que haber un buen internet, y tienes que tener una buena cámara, ya, ojo con ello, ya, aquí, si sale persona natural con negocio, bingo, ahí sí, es un buen escenario, pero, pero, acá viene el pero, te vas a atributos afectos, ya, y acá, aunque no tengas la cuarta, no hay problema, se ponen, eso es fácil, se puede hacer desde la página web de Zona, eso no es mayor complicación, ya, el tema está que tiene que salir acá, régimen único simplificado, y no otro, no RER, no MIPE, y acá está la fecha en cuando inicia, ya, otro de los tips que ya lo hemos validado hoy, gracias a este cuantivinati, es que cuando tú activas por primera vez tu, tu RUS, si te permite retroceder de fecha, cosa que, acá en Lima, si tú vas a ZUNAT, y sacas tu RUS, te lo van a sacar a este mes, por ejemplo, si tú vas ahora en junio, podrás salir primero de junio, fecha de inicio de actividades, o del tributo, o el día que estás yendo, por ejemplo, si vas el mañana, bueno, mañana es feriado, pero ponte que no sea feriado, saldría siete de junio, entonces, ahí sale la fecha en la que vas, o durante el mes en el que estás, pero no le puedes decir, oye, quiero primero de enero dos mil veintitrés, o primero de enero dos mil veinticuatro, no, la señorita, o el que te atienda aquí en Lima, no lo acepta, ya hemos hecho la prueba, pero en Pucalpa y en San Martín, si te lo aceptan, son más flexibles en ese sentido, y tú regularizas los pagos pendientes, la buena noticia para los que no sepan que en el RUS no hay multa, ¿ya? Por eso, señores, es que yo recomiendo que sí o sí, todos, todos los que estén viendo este, este video, porque lo vamos a, esta sí la vamos a hablar pública en, en YouTube, todos los que estén viendo este video, por favor, me lo van a agradecer, activen su tercera categoría en RUS, no importa bodega, venta de abarrotes, pero háganlo ya, ya, lo hubieses hecho hace años, así no hagas ni una boleta, así nunca declares ni pagues nada, no hay multa en el RUS, no hay multa, repito, no hay multa por no declarar y pagar el RUS mes a mes, cosa que no pasa con el RER, que sí hay multa si no presentas el PT 621, y cosa que sí hay multa en el MIPE tributario, y la multa mientras el régimen sea superior, o sea, el MIPE superior al RER y el régimen general es superior al MIPE y al RER y al RUS, las multas son mayores, entonces, en RER no puedes hacer eso, en RERS tampoco, perdón, en RER, ni en MIPE, ni en régimen general, pero en el RUS sí, por eso es que saquen, activen, su RUS, todos los que me estén escuchando y sean mayores de 18 años, si tú eres padre y tu hijo ha cumplido 18, llévalo a la SUNA, oblígalo, no sé, amenázalo, que vaya y active su RUS como bodega, punto, no importa que nunca tenga una bodega, no importa, da igual, la cosa es que aparezca la palabrita, así como estás viendo en pantalla, va a aparecer ahí régimen único simplificado y va a aparecer la fecha, por ejemplo, si va a ser mañana, saldría 7 de junio, listo, y de ahí, olvídate, no importa que nunca hagas una boleta, bueno, no nunca, no, muchos años no hagas boletas, no presentes nada, todo eso se puede regularizar después sin multas, ya, repito, sin multas, lo único que vas a pagar son intereses, y ¿sabes cuánto interés? Un ridículo interés, dos soles, tres soles por mes, o sea, nada, nada, es más, te voy a mostrar, ahorita lo voy a buscar, algunos que hemos hecho la reconstrucción hacia atrás, y cómo ha salido los, los cálculos, o sea, sale bien bajito, bien bajito, o sea, para que te des una idea, si en el RUSS paga cincuenta soles al mes, cincuenta por doce son seiscientos, el año dos mil veintitrés, por ejemplo, si tú lo quieres, te quieres regularizar todo el año, o sea, no pagaste nada y quieres regularizar, hay que pagar pues los cincuenta que no pagaste, seiscientos más los intereses, nada más, cero multa, y sale menos de setecientos soles, o sea, menos de cien soles, ya lo hemos hecho, menos de cien soles, o sea, una ganga, un regalo, un ripio, un sencillo, una ridiculez, entonces, es mejor tener el RUSS activado de años atrás, o sea, ¿por qué te digo años atrás? Porque si hoy me haces caso, y no haces nada, y estamos en el dos mil veintinueve, me lo vas a agradecer el dos mil veintinueve, porque vas a poder reconstruir desde esta época hasta el dos mil veintinueve, a cero multa, y lo vas a necesitar, así no me entiendas de qué te estoy hablando en este momento, lo vas a necesitar, si o sí, entonces, hay varios, varios cuantiminatis, y varios, varias personas de la comunidad, que hemos hecho su análisis, y tenían el RUSS activado hace años, pero nunca declararon nada, cero, pero eso ha sido una ventaja. Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de alguien que lo tenga y recién lo active? La diferencia radicaría en el reporte tributario, o sea, si reconstruimos de manera forzada, como tu fecha de inicio es este mes, en el reporte tributario no va a figurar esos ingresos del año pasado, los noventa y seis mil del dos mil veintitrés no figura en el reporte tributario, que es lo que te piden los bancos, pero sí figura en la data de SUNAT, en la base de datos de SUNAT, para sustento de desbalance o incremento patrimonial, o sea, para SUNAT te sirve, pero para el reporte tributario, que es para los bancos, no te va a servir porque no va a figurar, porque ese sistema jala desde la fecha del inicio del tributo, lo mismo pasa con la renta de cuarta, y ya lo hemos probado, es decir, tú puedes activar la renta de cuarta este mes, este año, dos mil veinticuatro, junio, pero podemos hacer el DJ dos mil veintitrés, oye, pero ahí dice que recién corre este año, sí, es cierto, pero podemos, el sistema nos deja tranquilamente regularizar dos mil veintitrés, dos mil veintidós, dos mil veintiuno, dos mil veinte, y dos mil diecinueve, a pesar que en esos años tú no tenías la renta de cuarta, no va a figurar que tu fecha de inicio fue hace cinco años, pero puedes recuperar todos esos ingresos tranquilamente, entonces aquí tenemos que entender que hay dos cosas, una cosa es el ingreso que vamos a tener antes SUNAT para desbalances o inconsistencia, que es lo más importante, diría yo, lo que justifica dinero en cuentas, lo que justifica compra de vehículos, lo que justifica compra de propiedades en todos los formatos, lote, cuarto, local comercial, departamento, casa, vehículos en todos los formatos, moto lineal, moto taxi, moto carga, furgón, este tico, camioneta, alada, lo que sea, un camión, un tractor, un volquete, y dinero en cuenta, en cualquier formato y de cualquier razón por la que ese dinero esté ahí, ya sea cripto, forex, apuestas, no sé, este, coimas, extorsiones, prostitución, o sea, da igual, da igual, venta de órganos, es irrelevante porque el sistema no entiende la razón por la que el dinero entra y sale de tus cuentas, no lo entiende, solo entiende lo que tú declaras, tú declaras renta de primera, declaras renta de segunda, declaras renta de tercera, declaras renta de cuarta, declaras renta de cinco, de quinta, declaras renta extranjera, declaras todas al mismo tiempo, lo que el sistema entiende lo que tú declaras, que es el famoso origen de los fondos, o sea, ¿cuál es el origen de los fondos? Oye, me compré una moto, esa moto me costó veinte mil soles, o sea, ese dinero no pudo haber salido mágicamente del aire, o sea, existe un origen de los fondos, te compraste un departamento de dos, trescientos mil soles, ese departamento vale trescientos mil, tú pagaste trescientos mil, ¿de dónde sacaste el dinero? O sea, no puede haber salido mágicamente, tuvo que haber un origen de esos fondos, señores, el origen de los fondos son los ingresos declarados, repito, el origen de los fondos que te pide SUNAT, el sustento de ingresos que te pide la administración tributaria, son los ingresos declarados en SUNAT, en las diferentes rentas, dicho en español, dicho en un lenguaje muy sencillo, por eso es importante ser formales, porque siendo formales, podemos tranquilamente tener dinero en cuenta, comprar toda clase de vehículos, y comprar todo tipo de propiedades sin cuestionamientos, sin generar incremento patrimonial no justificado, porque tendríamos el origen de los fondos, quiere decir que sí podemos tener un incremento patrimonial, o sea, más dinero en cuentas, más vehículos, más propiedades, o sea, un incremento patrimonial, pero justificado, y justificado en qué? En los ingresos declarados, eso tiene que quedar clarísimo para todos, por eso es importante formalizar, formalizar tus criptos, formalizar tu forex, formalizar tu junta de mercados, formalizar la venta de tu cuerpo, formalizar lo que estés haciendo, da igual lo que estés haciendo, si lo haces en el mundo informal o en el mundo digital, mejor, mejor todavía, porque los que ya trabajan, tienen clientes, dan facturas, ellos ya están en el mundo formal, pero tú que haces juntas, tú que vendes tu cuerpo, tú que vendes gaseosas en el semáforo, tú que haces chistes en el carro, y así te dan tu sencillito, pero cuentas chistes, no sé, informal, no entregas ningún comprobante, ¿cuándo eres informal? Cuando tú realizas una actividad, y por ello tienes una retribución, una ganancia, hay un movimiento de dinero, hay una transacción, pero no entregas ningún comprobante, no entregas ninguna boleta, no entregas ninguna factura, no entregas ningún recibo por honorario, no entregas nada, así tú entregues tu cuerpo, pero no entregas un comprobante, entonces eres informal, ¿no? En el mundo cripto, o es el mundo digital, ahí tampoco hay sustento, traes la plata, va en las P2P, llega a tus cuentas, y frito pescadito, cuando compras vehículos, cuando lo metes a las cuentas, cuando compras un terreno, una propiedad, un lote, una casa, un departamento, una hectárea, lo que sea, ahí salta, porque las notarías reportan, entonces, lo que tienes que entender simplemente es que hay que ser formal, hay que declarar esos ingresos, pero buscando la fórmula, la fórmula que nos permita pagar lo que llamamos el justi impuesto, y eso es lo que hoy, en términos generales, te voy a enseñar, y una de las mejores es el nivel uno de declaración de impuestos, el nivel, los niveles de ingresos declarados, nosotros lo tenemos en cuatro categorías, hoy me voy a concentrar el uno, que es el más fácil, es el mejor para todos, o sea, todos deberían estar mínimo en el uno, ya el que mueva más plata, ya el que esté otro level, eso es otro tema, pero todos encajamos en el nivel uno a partir de los dieciocho años, por eso es que si tú tienes más de dieciocho años, dieciocho, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cincuenta, sesenta, y no tienes RUC activo, frito pescadito, estás en desventaja, todos deberían tener RUC, todos, a ver, por ejemplo, dígame acá, a ver, quién se atreve a decir la verdad, quién de los que está conectado, no tiene RUC, ese es pecado mortal, o sea, si no tienen RUC, es pecado mortal, o sea, quiere decir que solo eres empleado, pero no tienes RUC, ojo, no, no es este, acá Carlos dice que no tiene RUC, yo dice, o sea, si no tienes RUC, o sea, no es la excusa, no, lo que pasa es que yo estoy en planilla, trabajo en una empresa, entonces, no tengo RUC, no, no tienes conocimiento, que es diferente, porque estando en planilla, te comento, que puede sacarle mucho provecho a la tercera categoría, estando en planilla, Fernando Gariza también dice que no tiene RUC, entonces, Fernando, o sea, necesitas conocimiento urgente, porque no es que estés perdiendo, no es que te estés perjudicando, no estás aprovechando el sistema al máximo para que trabaje para ti, el hecho de estar en planilla, no se cruza con nada con la renta de tercera, y la renta de tercera, en el nivel más bajo, que es el RUC, es muy económica y muy fácil de manejar, por ejemplo, en el RUC paga sólo 50 soles, que es lo que recomiendo, porque hay uno de 20, pero no, de frente vayan a ser el 50, lo que te permite tener 8 mil soles de ingresos declarados, vamos a verlo, mira, eso, eso, ¿dónde lo ves? Lo ves aquí, justo vamos a ver el, el que acabamos de ver ahorita, es este de acá, voy a compartir, ya, miren, voy a mostrarles uno, si, esta persona, por ejemplo, llegó sin conocimiento, vamos a ver cómo lo, cómo lo hay manejando, esta es una persona que le hicimos su análisis, llegó sin conocimiento, y está en el RUC, como habrán visto ahí, miren, está en el RUC desde el 2022, ya, pero no, no es alumno ni nada, y vamos a ver cómo, cómo está su nivel de, cómo está su nivel acá, ya, vemos acá, y a ver, cerramos acá, y vamos a abrir acá, vamos a ver, vamos a hacer, vamos a ver en qué situación está, ya, si aplica o no, el conocimiento, y ahí sabré si es alumno o no, ¿dónde veo eso? En el reporte tributario, el reporte tributario, ¿por qué lo piden los bancos? Porque ahí figura todos los ingresos que tú tienes en todas las rentas, es la manera que tú puedes demostrar de manera legal cuánto dinero ganas, en los años, porque acá figuran varios años, te vas de frente a la página dos, ya, miren, miren acá, una muestra de la falta de aprovechamiento del sistema, por ejemplo, aquí, le voy a cerrar esta ventana que se abrió, miren, aquí, el 2021 no figura ningún número, acá, acá, miren, les voy a enseñar a interpretar este reporte tributario, aquí está la renta de primera, la que he marcado de rojo, en el 2021, nada, cero, 2022, cero, todos esos números deben estar llenos, renta de segunda categoría, ahí están las acciones, la compra-venta de propiedades dos veces al año, que se llama enajenación de inmuebles, lo que se paga en notaría cuando tú vendes un departamento, una casa, un terreno, un lote, lo que fuera, ahí entra, y también los intereses, pero aquí no aparecen los intereses, ojo, ya, pero, no, perdón, acá sí aparecen, acá sí aparecen los intereses, donde no apareces en el DJ anual, en formulario 709, ahí no aparecen los intereses, prestas dinero y ganas intereses, ya, esa ganancia, ese interés, aquí va a figurar, rentas de cuarta, recibos por honorarios, mira, esta persona, nada, cero en el 2021, cero en el 2021, cero en el 2022, o sea, mientras estos casilleros estén con más números, con más ceros, mejor para ti, si ahí verás cien mil en cada casillero, chévere, bueno, porque le estás diciendo al sistema que tú ganas plata, ¿no? En cada renta, en cada tipo de renta, rentas de quinta planilla, cero también, acá sí, cero, cero, rentas de fuente extranjera, cero, cero, o sea, este es el peor escenario, este es lo peor, y que le pasa a la mayoría de ustedes, su reporte de ustedes debe estar así, si no tienen conocimiento, de un cuantiminati ya cambia, porque ya tiene conocimiento, acá me indica que en el 2022, generó en todo el año, ya, en cuarta categoría, cinco mil ochocientos, esto es algo, por ejemplo, que se puede cambiar incluso ahora, porque vamos a hacer ahora el DJ anual de esos años, vamos a hacer el DJ anual de una persona promedio desde el dos mil diecinueve, ya, o sea, podemos recuperar los ingresos no declarados del dos mil diecinueve, a pesar que no hemos hecho ningún recibo por donar honorarios, e incluso a pesar que esa renta no la teníamos activa en esa época, la respuesta es un rotundo, sí, sí lo porque necesitas, conocimiento, y dónde lo adquiero, hoy, acá, y gratis, imagínate si gratis aprendes esto, qué será cuando pagues, porque tenemos el curso pagado, donde aprendes muchas cosas más, porque esta es la parte simple, la parte fácil, sino que parece difícil, porque la mayoría desconoce, solo por eso, entonces acá, por ejemplo, esta persona que no tiene conocimiento, ha generado cinco mil ochocientos soles durante todo el año 2022, pero cuánto debería generar, o sea, cuánto debería ser su verdadero ingreso que podría recuperar, hay una tabla que te la voy a mostrar ahorita, y todo está en nuestra aplicación, tú vas a entrar a nuestra página, a ver, voy a anular esto, mira, acá justo les actualicé, les actualicé hoy día, la tabla, vamos a entrar a nuestro sistema, ya, josemanuelcuántico.com, tanto en nuestra app y nuestra web, tú puedes entrar por acá, ya, y acá vamos a entrar, ya, si me acuerdo, porque como esta es otra laptop, no me acuerdo si es así, creo que era esto, esperemos que sea esta la clave, ah, menos mal si era, ya, miren, aquí te vas a beneficios, ya, y en beneficios vas a encontrar un archivo que debes ver muy seguido, que tiene, cada vez voy actualizando más, la que dice hoja de cálculo, curso SUNAT, este, este de acá, este de acá, cada vez lo vamos mejorando, mejorando, mejorando más, así que ahí le vamos a dar clic, y mira lo que va a abrir, lo último que he actualizado para este conversatorio, ya, vamos a ver ahora el video, donde este cuantiminati hoy, hoy today, activó la renta de cuarta, activó la renta de tercera, ya, e incluso, bueno, la de él no la retrocedió, porque eso lo hizo con otro número de RUC nuevo, virginal, para hacer las pruebas, pero activó el RUC desde hoy, y el video que me mandó, es el que seguió, así que siguió los mismos pasos, que en algún momento vamos a hacerlo en vivo, solo que necesito a alguien que sea virginal, si alguno de ustedes se quiere entregar a mí, o sea, su caso, se quiere entregar a mí, yo lo inauguro, o sea, le inauguro su RUC, ¿no? Hacemos en vivo, pa, 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 le guiamos, lo grabamos y va a servir como dato histórico, entonces aquí, señores, he agregado esta parte, bueno, esto, la otra vez, ¿no? Cómo recuperar tu clave sol, alguien que tiene y dice, uy, me olvidé, no tengo tiempo de ir a la SUNA, no, yo vivo en un pueblito lejano, la SUNA está, uh, a ocho horas, ya, entonces, ahí tienes, descarga la app, ahí está un video que te dice cómo recuperar tu clave sol, para el que lo tiene, ya, para el que es virginal, ni siquiera tiene RUC, virgen, virgen, virgen puro, casto y puro, como tu ex, ya, acá está, este es el video que el Cuantivinati hoy activó su cuarta, su tercera, su RUC en vivo, o sea, no tuvo que ir a SUNA para nada, o sea, que ya no tienes excusa, que no tengo tiempo, que queda muy lejos, que hay mucha cola, que no, que yo estaba a tres distritos, que en mi pueblo no hay, tengo que ir a la ciudad, tengo que tomar un interprovisión, ya, no hay excusa, ya no tienes excusa, aquí tienes el link, para que veas cuáles son los pasos, y hoy lo vamos a ver, es más, aquí, si es que vas, que era lo que nosotros teníamos estandarizado, véalas, una rapito, que tú entras, sales, y ya tienes tu ficha RUC, tienes tu renta activada, todo te entrega impreso tu ficha RUC, era lo normal que hacíamos, y que también lo puedes seguir haciendo, entonces vas, y estos son los pasos para poder activar tu RUC, paso uno, vas a cualquier local de SUNAT, es más, acá te hemos dejado todas las direcciones, mira, en Lima, los locales, la dirección y el mapa, o sea, masticadito, para que ni siquiera búsquese, todos los distritos, ahí está San Isidro, La Victoria, Pueblo Libre, Santiago de Surcos, Lima, Barranco, San Juan de Lurí, Washington, Los Olivos, San Luis, San Juan de Miraflowers, Villa El Salvador, o sea, no hay excusa, ahí te he dejado la dirección y el mapa, para que puedas ir, ya, una vez que vas, ahí está, paso dos, ya, vas, paso uno, vas, paso dos, entras a la plataforma donde atienden las personas, ahí, la señor o señorita, e indicas que quieres activar tu RUC, así, señorita, quiero activar mi RUC, listo, paso tres, que el negocio será bodega, venta de abarrotes, así le dicen, voy a abrir un negocio de bodega, venta de abarrotes, eso es lo que vas a indicar, paso cuatro, y tu dirección, la dirección va a ser la misma del DNI, porque es la misma del DNI, después la podemos cambiar, para que no te pidan recibo, cuando es la misma del DNI, no llevas un recibo, si es otra dirección, que no es la del DNI, tienes que llevar recibo original, no más de tres meses de antigüedad, entonces, para evitar esa chamfainada, la misma dirección del DNI, ya, y la fecha de inicio, te voy a preguntar, señor, señorita, ¿desde cuándo va a operar su negocio? Acá es donde uno podría, en provincia, tú le puedes decir, no, mira, mi negocio está desde enero, primero de enero funciona, pero ponme así para yo pagar lo que tenía que pagar, yo vendí y regularizo, allá sí te ponen primero de enero, pero acá en Lima no te lo van a poner, entonces, no, no podemos, te van a decir, no podemos, pero en provincia sí, entonces, en el app sí se puede, ya, ojo, repito, con el app sí se puede retroceder la fecha de inicio en el RUSS, ese es importantismo, clave, ya pocos lo saben, porque, es más, hasta yo lo he descubierto recién hoy día, gracias a este cuantiminati que lo hizo por el app, en provincia sí sé que se podía, porque lo hemos hecho, en Pucalpi, en San Martín, pero en el app sí te deja y sin roche, entonces la jita te va a decir desde cuándo, ahí tú tienes dos opciones, señorita, desde hoy, o sea, el día que te sientas ahí en la plataforma, desde, por ejemplo, más mañana, desde el siete, ya, o, si no le dices desde el primer día de ese mes, por ejemplo, primero de junio, o sea, te va a dejar primero del mes mismo, o el día en que estás yendo, no hay problema, no pasa nada, recuerden que cuando tú le dices eso, es, esa es la fecha que va a figurar en tu ficha RUC, no importa si tú le dices uno, dos, tres, quince, diez, veinte, mientras esté en un mes, significa que lo que genere en ese mes, se declara y paga el otro mes, ya, eso es algo que tienen que entender, ¿qué significa la fecha de inicio del tributo en la ficha RUC? Significa que no importa el día, pero va a caer en un mes, o sea, da igual si yo le digo uno de junio, da igual si le digo diez de junio, si le digo veinte de junio, o si le digo veintinueve de junio, es más, si le digo treinta de junio, da igual, basta que sea junio, le estás diciendo al sistema, este mes voy a tributar, o sea, todo el ingreso que yo tenga durante este mes tributario, no importando el día en que estás iniciando, pertenece a un mes tributario, se declara y paga el siguiente mes, ya, eso lo tienen que tener clarísimo, eso es lo que significa la fecha de inicio del tributo, si yo le digo el quince de enero, significa que en febrero ya debo pagar, si le digo el veintiocho de febrero, significa que mi negocio funcionó un día, pero igual en marzo debo declarar y pagar, ya, eso es importante, o sea, da igual que día del mes le digas, ese mes, el día, el mes que caiga, el otro mes te toca declarar y pagar, en este caso te recomendamos los ocho mil del RUC. Ojo, y acá hay otro error que comete la mayoría, pero lo vamos a ver en la práctica, otro error que veo que cometen muchos. Entonces ya, eliges el día en que estás, o el primer día del mes que estás, y desde la app ya sabes que puedes retroceder primero de enero de este año, o incluso puedes retroceder más. Luego, paso seis, te van a entregar tu ficha RUC impresa, y tu clave sol, por si no la tenías o te olvidaste. También puedes pedir tu clave sol yendo en persona, es más rápido y más fácil, incluso que la app. La app, lo más jodido, es que se activa la cámara y te pide tu web, no te puedes hacer pasar por otra persona. Tiene que, te vas a, te vas a hacer que enfoques la cámara del celular a uno de tus dedos, y tiene que haber buena iluminación, y tienes que tener buena cámara y buen internet, porque si no es una joda, es un bucle que nunca acaba, sale, no se pudo, no se detectó, no, y al final no, no termina de hacer el proceso. Por eso yo no, no me gustaba usar la app. Pero bueno, parece que lo han mejorado. Entonces tú sigues estos pasos, ya sea que tú lo hagas, ya sea que tu hijo lo haga, recomendación, papás que tienen hijos y acaban de cumplir 18, obliguenlos, amenácenlos, no sé, o llévenlos, es el mejor regalo que le van a hacer, más que la universidad que le estás pagando, que saquen su RUC, cuando ellos tengan 30, 40, te lo van a agradecer, cuando tú ya no estés en este mundo, te lo van a agradecer, sácale tu RUC a tu hijo, no importa que no haga ningún recibo, no importa que no entienda lo que esté haciendo, activale su cuarta y activale su tercera en bodega, no importa que nunca invita una boleta, no importa que nunca declare ninguna declaración de RUC, porque no hay multa, no hay multa, sácalo, sácalo y me lo vas a agradecer, ya después lo entenderás, después ya si no entiendes lo entenderás, pero eso es un consejo que te doy, porque cuántico tu amigo soy, ya, entonces ahí está esas dos funciones nuevas, ahora vamos a aprovechar, voy a mostrarte uno de los errores que por falta de conocimiento, bueno no es un error garrafal, pero es el común denominador que veo en la gente promedio que no se educa, pero que tú vas a cambiar eso, y hoy los que están viendo este vídeo también lo van a cambiar, por ejemplo, vamos nuevamente a esta, este que es ficha RUC, o es ya, reporte tributario, acá cometen el error, por ejemplo esta persona tiene tercera, tiende tercera, eso lo ves en las hojas más abajo, ya, más abajo, y sí, ya, vamos a ver, esta sí cometió esos errores, creo, acá está, error garrafal, mira, 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 este es, esto imperdonable, o sea, imperdonable para el que tiene el conocimiento, perdonable porque no sabes, señor, perdónalos, porque no saben lo que tributan, mira, 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 enero, mira cuánto declaró, mil quinientos sesenta soles, vamos a traducirlo, es RUC, si declaró mil quinientos sesenta, cuánto pagó de impuesto, veinte soles, porque el RUC sólo tiene dos categorías, que te dice que hasta cinco mil soles hacia abajo pagas veinte, da igual si es cero soles, si tú declaras cero ventas, te hace pagar veinte soles el sistema, si tú declaras un sol, te hace pagar veinte soles, si tú declaras mil quinientos sesenta, como esta persona hizo, te va a cobrar veinte, pero si tú declaras cinco mil soles, igual te va a cobrar veinte, entonces, la pregunta es, ¿por qué Michi declaras mil quinientos sesenta, si sabes que te va a cobrar los mismos veinte soles por cinco mil? No tiene sentido, ¿me entiendes? No tiene sentido que declares mil quinientos sesenta, es ridículo esa declaración en el RUC, entonces, este error, lo veo mucho, cometer este error a muchos contribuyentes, y es por falta de conocimiento, pero hoy vamos a, vamos a cambiar esa, ya ya sabes, ¿sabes cuál es la buena noticia? Que como has pagado en ese mes, has pagado, podemos corregirlo, hacemos una rectificación con tu clave sol, y pum, lo cambiamos a cinco mil, y no hay multas, y no hay intereses, o sea, free, free, tranqui, tranqui, ese error se corrige, yo puedo cambiar esto a cinco mil, esto a cinco mil, no vas a pagar nada, es solamente hacer un par de clics, esto también lo cambiamos a cinco mil, cinco mil, cinco mil, cinco mil, todas en cinco mil, cinco mil, y esta que no pagaste, también a cinco mil, es más, si declaraste y pusiste cero, igualito te cobraron los veinte, así que lo ponemos cinco mil, ahora, es más, mira, mira lo que podemos hacer, lo puedo subir a ocho, lo subimos a ocho, le digo al sistema, ¿sabes qué? No fue cinco, fue ocho, 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 ¿qué va a pasar? No hay intereses, señores, mágico, no hay intereses, porque como si pagaste, no se genera el interés, el interés solo se genera por si tú no declaraste nada, nunca pagaste ni declaraste, pero si tú sí pagaste, pero luego corriges el monto, y corriges según una categoría mayor, es decir, la de ocho mil, donde tenías que pagar cincuenta, pero tú pagaste veinte, lo que el sistema va a hacer es cobrarte los treinta, nada más, ni un sol menos, ni un sol más, una maravilla, esos señores lo pueden hacer todos, es más, esta persona, si quieres, lo podemos hacer, así, lo hacemos, cinco mil, ocho mil, yo lo subiría ocho mil, ocho mil, sin asco, sin asco, ¿por qué te vas a conformar con cinco, que al año te da sesenta mil, porque cinco mil por doce, te da sesenta mil, o sea, tú dime, ¿quieres sesenta mil, o lo subimos a ocho por doce, y tendrías noventa y seis mil, pagando la diferencia de treinta soles por mes, treinta soles por diez meses son apenas trescientos soles, pero ¿qué prefieres, tener noventa y seis, o tener sesenta mil? Oye, ¿y por qué me convendría tener más? Porque estarías demostrando mayor capacidad de ingresos, porque eso quiere decir que ahora yo puedo tener más dinero en mis cuentas, en vez de decir, oye, puedo tener sesenta mil, ahora puedo tener noventa y seis mil en mis cuentas, es una manera de traducirlo, es tu techo, tu límite de moverte en el sistema con respecto a dinero en cuentas, pero también es tu límite en compras, oye, puedo comprarme una moto que está, tres motos que están veinte mil, sesenta, cuadro, pero quiero comprarme cuatro motos, ya no cuadro, desbalance, ¿por qué? Porque si yo tengo sesenta, ¿cómo michi voy a comprar de ochenta? Pero arriba sí podría, entonces siempre les va a convenir el mayor impuesto posible, y acá se aplica el justo impuesto, cincuenta soles por ocho mil, es una ganga, es un ripio, es una ridiculez, ya, es una ridiculez, o sea, ¿para qué conformarte con cinco si puedes tener ocho? Entonces ese es un error que, bueno, se puede corregir, entonces este contribuyente, si te das cuenta, mira, acá creo que se volvió alumno ya, mira cómo lo, cómo, cómo lo corrigió acá, mira, mira, ocho, ya, esto es perfecto, así, señores, así está perfecto, acá falló, mira, bueno, no, no es que falló, también hay que comprender que no todos tienen la misma economía, quizá esos treinta, o sea, le, le costaba, ¿no? Quizá su situación era complicada, pasó por problemas económicos, y bueno, ya no pudo mantener los ocho, y bajó a cinco, pero lo bueno es que hizo el tope máximo en el segundo, en el, en el nivel uno del RUS, ¿no? Que es cinco mil pagando veinte, o sea, en ambos niveles llegó al máximo, ocho y cinco, pero ya no cometió pues esta burrada, miren esta burrada de julio, cuatro mil seiscientos cincuenta, ¿por qué cuatro mil seiscientos cincuenta? Cinco de frente, así como acá, cinco, ocho, creo que acá ya empezó a llevar las clases, y acá, acá no sé por qué Michi declaró cero, acá yo pondría ocho, ¿ya? Entonces, estos señores son errores que veo que muchos cometen, pero lo bueno es que se puede corregir, ahora, si, si tú ya hubieses tenido tu RUS hace años, así, todo esto fuera cero, imagínate que fuera cero, 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 los cuatro años, cero, ya, y ya hubieses tenido tu RUS desde el dos mil dieciocho, dieciocho, digamos, podríamos llenar todos los cuadritos de ocho, todos los cuadritos de ocho, sin ningún problema, y aparecerían acá en tu reporte tributario, por eso es que les recomiendo que activen su RUS desde ahora, señores, me lo van a agradecer en unos años, me lo van a agradecer, es mejor que lo activen, ya, ahora vamos a hacer algo interesante, vamos a ver, porque yo sé que tienes el link acá, te estoy diciendo que acá está el link de la persona que activó su RUS desde la app, pero no le vas a dar clic, ya sé que tú eres flojo, entonces vamos a verlo los dos, ya, vamos a activar esto, y vamos a ver, voy a ver si está el sonido activado, voy a volver a compartir, ya, y vamos a ver juntos cómo lo hizo, ya, y yo creo que en un mes o dos voy a buscar a alguien virginal, o sea, alguien que no tenga RUS, alguien virgen puro como tu ex, y le vamos a hacer por la app, y voy a documentar todo para que tú veas el paso a paso en la práctica, este es el video que el Cuantivinati usó para usar todo desde su aplicación, así que vea. Pasos para inscribirte al RUS desde el app Persona Sunat, ahora inscribirte al RUS es fácil y rápido, realiza el trámite desde el app Persona Sunat, y cumple con tus obligaciones tributarias si alquilas tu casa o departamento, vas a realizar la venta de un inmueble, tienes ingresos como trabajador independiente, o estás por iniciar tu negocio en el nuevo RUS. Antes de iniciar el proceso, verifica si tienes instalado o actualizado el app Persona Sunat en tu celular, ingresa a la aplicación y selecciona la opción inscríbete en el RUS, revisa los pasos a seguir y dale clic a empezar. Registra tu número de DNI, marca la razón o razones de tu inscripción, completa el código CAPTCHA y presiona continuar. Para ingresar a la plataforma de autenticación biométrica dactilar, dale clic a continuar, presiona el botón consultar huellas sugeridas, para realizar la autenticación biométrica de los dedos recomendados. Dale clic a autenticación biométrica. Para continuar, haz clic en empezar y sigue las indicaciones del sistema para la verificación biométrica dactilar. Ingresa los datos solicitados para la inscripción. actividad económica. Si te inscribiste al RUS como persona natural con negocio, debes elegir tu régimen tributario. Si tu domicilio fiscal no es el mismo que el declarado en el RENIEC, deberás completar los siguientes datos. departamento, provincia, distrito, condición de domicilio fiscal, entre otros. Presiona continuar, declara tus datos de contacto, correo electrónico, teléfono móvil y genera tu clave SOL. Ingresa tu contraseña y haz clic en registrar. El sistema te enviará un mensaje que deberás confirmar para continuar el proceso de inscripción. Finalmente, se enviará el correo electrónico que registraste, el comprobante de información registrada. Fijaos, la sensación que tengo yo. Ya vieron señores, ese es el vídeo que se guió la de este cuantimina a ti para poder activar su RUS y lo hizo en la tarde. Yo le dije, mira, ve a su NAT el lunes y lo haces. Y ponga los minutos, me escribió. Ahí está mi... ¿Cómo lo has hecho? Por la app. Sí, hace tiempo era bien jodido hacerlo, por eso nosotros no usábamos la app. Ya activó su RUS ahí, desde la app. Así que ustedes ya lo saben. Vamos a ver en la medida que se pueda, tengamos alguien virginal para poder hacerle, porque en mi entorno no hay, todos ya manejamos RUS, RUS, RUS. Entonces tiene que ser alguien nuevo, ¿no? Que solo tenga cuarta, por ejemplo, ¿ya? O si alguno de ustedes tiene solo cuarta y quiere intentarlo, normal. Hacemos un Zoom un día, lo grabo y te voy guiando yo. Y bacán, sería una muestra chévere para que ya todo el mundo ya no tenga la excusa de que me queda lejos o nada, que no puedo ir, lo que sea. Entonces ya lo saben, señores. Empezamos con la práctica. Hoy día vamos a cerrar más temprano. A las once acabamos sí o sí, porque tengo una reunión de negocios acá. Estoy en Grupo Verona con el doctor, viendo negocios de Miami Beach, peruano, porque no podemos parar, ¿ya? Los negocios también son importantes y a veces hay que darle su tiempito. Hasta ahora, solo tengo quinta, ya. Ese caso lo tenemos entre varios cuantiminatis, este de Alberto, solo tengo quinta. Alberto, déjame decirte que está bien que tengas quinta, es bueno, porque la tercera no se cruza con la quinta. Todo lo que acabo de hablar hoy, tú lo puedes aprovechar. Fuera de lo que ganes, ¿ah? Digamos que en quinta tú me dices, no, yo gano sueldo mínimo, mil doscientos cincuenta, por dos, por catorce sueldos, son como catorce mil. Esa es tu capacidad máxima de demostrar ingresos al sistema. Ahora que vas a ser alumno, porque tú seguro que ya lo eres, lo vas a hacer, ahora tú vas a poder elevar a noventa y seis mil tu tercera, más tu catorce mil de quinta. Es más, como ya vas a ser alumno, o lo eres, sabes que la quinta la puedes sumar con la cuarta, que en realidad no la estás aplicando ni usando, y la podemos llevar a su máxima expresión. ¿Cuánto podemos llevar tu cuarto y tu quinta, más tu ROOS, que ahora lo has visto al detalle? Te lo muestro. Y como siempre, todo está en nuestra aplicación. Cuando entras a este archivito, que ya sabes que lo encuentras acá en nuestra app o nuestra web, ¿ya? Aquí más abajito te he puesto la tabla. Miren, acá está la tabla. Mira, mira esta maravilla. Y esto va para los que tienen quinta, así ganes sueldo mínimo, dos mil, tres mil, da igual. Tú podemos cerrar desde el año dos mil diecinueve, por ejemplo, imagínate tener esta estructura. En el año dos mil diecinueve, para no pagar nada de impuestos, cero impuestos y cumplir con las tres N, o sea, no intereses, no multas, no impuestos. Incluso lo vamos a hacer hoy. Hoy, dos mil veinticuatro, vamos a declarar dos mil diecinueve y recuperar esos treinta y seis mil setecientos, ¿ya? En el sistema. Así no hayas emitido ni un recibo, da igual, lo recuperamos. Mira estas estructuras. En el año dos mil diecinueve podrías haber tenido noventa y seis mil sete, treinta y seis mil setecientos en cuarta, más noventa y seis mil de la tercera, que no se cruzan para nada con tu quinta, ciento treinta y dos mil setecientos. Versus tus catorce mil, eso es el domínimo. Tú me dices, no, pero yo gano dos mil al mes, ya, dos mil, dos mil seiscientos, dos mil setecientos, no, veintiocho mil te saldrá. Igual es mucho menor a ciento treinta y dos mil. Entonces, mira lo que te estás perdiendo por no tener conocimiento y no aprovechar el sistema a tu favor. En el año dos mil veinte, la estructura podría ser treinta y siete mil seiscientos entre cuarta y quinta a cero impuestos, a cero intereses, y a cero multas, más los noventa y seis mil de tercera, tienes una protección de ciento treinta y tres mil seiscientos. En el año dos mil veintiuno, sube, este valor sube por la UIT. Cada año tú sabes que va variando y es ascendente, hacia arriba. Un valor mayor, treinta y ocho mil quinientos más noventa y seis mil ciento treinta y cuatro mil quinientos. En el año dos mil veintidós, son cuarenta mil más noventa y seis mil. Hablamos de ciento treinta y seis mil soles. En el año dos mil veintitrés, es cuarenta y tres mil más noventa y seis mil ciento treinta y nueve mil soles. Y este dos mil veinticuatro, que se cierra en el dos mil veinticinco, es cuarenta y cinco mil más noventa y seis mil ciento cuarenta y mil soles. Si sumamos todos estos ingresos, porque se acumulan en el tiempo, ya, siempre se van a acumular para poder justificar todo lo que tengas. Estos son los famosos origen de fondos de cada año. Sumado, te dan un soporte, ya, un soporte de ochocientos dieciséis mil ochocientos versus lo que tú tienes solo quinta ahorita. Y que no afecten nada en tu quinta. No, pero mi quinta, yo trabajo, que cumplo conario, que no tengo tiempo. No interesa. Todo esto es a nivel de sistema, ya, a nivel de sistema. Tranquilamente lo puedes manejar. Entonces, ahora con este soporte, tú te podrías comprar un departamento de trescientos mil o quinientos mil soles, sin ningún problema, porque no habría desbalance. ¿No? Podrías comprarte tu Rolex. Mira, tu Rolex, te pudiste comprar, no habría roche. Porque tienes cómo justificar. Tu Harley Davidson, tu Audi, tu Volvo, ¿no? Cualquier tipo de vehículo de alta gama, porque oscilan entre los cien mil y la quinientos mil soles. O sea, cubre, cubre tus terrenos, tus hectáreas, tu lote en Miami Beach, lo que sea. Y esa es la manera en cómo tú aprovechas el sistema. Entonces, señores, a partir de ahora, mira, a partir de que estás viendo este video, que este video lo estoy haciendo público, porque estoy hablando información más general, ¿ah? Hay videos que no hago público porque hablo información más caleta, ¿no? Aquí te habla, habla nada de fuera de lo común. Por eso esto va a ser público. Pero mira qué interesante. O sea, que quiere decir que si has extendido lo que hoy he hablado, todos los que están viendo este video deberían, si no lo han hecho, ojo, deberían recuperar su ingreso del dos mil diecinueve como lo vamos a hacer ahorita y con eso terminamos el Zoom con sus preguntas. Todos los que están viendo esta transmisión o en diferido en YouTube deberían recuperar sus ingresos del dos mil veinte si no han declarado nada, que es lo más probable, casi nadie declara, porque no has emitido ni un recibo. Da igual si no has emitido ni un recibo. Deberías recuperar tus ingresos dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés en este año dos mil veinticuatro. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que aplican las tres N. ¿Qué quiere decir las tres N? Que no hay multa, no hay intereses y no hay impuestos. Repito, no hay multa, no hay intereses y no hay impuestos. No sé si ustedes vieron el video, y ese video lo tengo acá, lo voy a pasar ahorita a tele, lo voy a poner acá. Es un video del doctor Verona donde él mismo recomienda declarar y ser formal justamente con una figura parecida a lo que les acabo de hablar. O sea, encaja perfecto. Ya se los voy a mostrar. Lo compartí con mi comunidad, con los cuantiminatis nomás, no lo voy a compartir con el público, pero hoy lo voy a compartir con todos ustedes. Ustedes saben que el doctor Verona es un referente en materia tributaria. Es un capo de capos. Ya, miren, por acá lo tengo, por acá, por acá está. Acá está. Acá está. Lo voy a, lo voy a, lo voy a compartir. Ya, miren. Ya, miren. Ya, esperen, esperen, lo voy a poner acá. Ya, esperen, esperen. Como esta máquina no, no tengo el WhatsApp, eh, web ni business vinculado. Lo estoy pasando al Teleron, que es más fácil de manejar. Vemos este video, y de hecho lo vas a entender mejor que creo. Él habla del planteamiento y nosotros vamos a hablar de, vamos a hacer la ejecución de lo que vas a escuchar del doc. Ya, y con eso terminamos un par de preguntas y cerramos el Zoom porque tenemos que seguir haciendo negocios. Y espero que hayan aprendido mucho el día de hoy, todos los que se han conectado. Ya, acá está cargando, está cargando. Un ratito. Vamos a ver qué, lo podemos ver así, con este programita que, ah, hoy día, verdad, quería hacer una operación en vivo con smartphone. A ver, ah, sí, mira, mira, vamos a ver, vamos a ver si, si se puede acá, miren, voy a compartir pantalla del celular, ya. Porque está demorando mucho la carga. Y lo voy a poner acá para que escuchen. Se ha generado una serie de comentarios a raíz que una persona me pregunta a mí, Doctor Verona, yo puedo tener ganancia, mil soles, mensual, juntarla todos los meses, durante 50 meses ese día. Y la respuesta es que no. Y a partir de ahí, yo le digo a él, tú tienes que declarar los impuestos para que puedas tener sustento de la compra del departamento. Esa parte es la que tienes que tomar atención. Tú tienes que declarar, ¿escucharon o no? Tú tienes que declarar qué es lo que vamos a hacer ahora. Ya, sigo poniendo el video. 2,000 soles, pues también te vende 10,000 soles, compra 8,000, le queda 2,000 de ganancia. Si él declara esa ganancia todos los meses, puede juntar ganancias, 10,000 soles y comprarse un departamento. Y varios saltaron y me dijo, Tom, pero usted dijo que no se tenía que declarar cuando uno gana hasta 45,000 al año. Error. Yo he dicho que no se tiene que declarar. Yo he dicho que no es detectable si no le doy claras. Es diferente. Entonces, si una persona me pregunta, doctor, ¿es detectable que una persona tenga ingresos por 45,000 soles y no le declara? No, no es detectable. Por la teoría del mínimo no imponible. La famosa 7VT que una persona tiene de libre disposición sin declarar impuestos. ¿Vale? Ese es un tema. Pero si tú me dices a mí, doctor, ¿cómo acredito la compra de una casa o de un terreno de 100,000 soles con declaración de impuestos? No puedes usar el mínimo no imponible para acreditar la compra de una casa o de un terreno. No. Si tú quieres tener compra de un terreno, tienes que tener declaración de impuesto sí o sí. Eso no quiere decir que sea detectable, ¿no? Por debajo de 45,000 soles no es detectable. Pero como siempre les digo, la informalidad, entre paréntesis, no declarar, solo sirve para comer, para beber y para vestir. No sirve para amasar riqueza. Si tú quieres comprarte un carro de 30,000 dólares, declara, papito. Porque si no, la zona viene y te va a hacer incremento patrimonial no justificado de ese carro. Y si tú quieres comprarte un terreno, una casa, declara. Porque si no declaras, la zona te va a cobrar 30% de eso por incremento patrimonial no justificado. Toda riqueza que tú quieras generar requiere declaración de impuestos. Como no tengas declaración de impuestos, la misma compra se convierte en incremento patrimonial no justificado. Servido. Vieron ustedes, el DOC lo dijo. Y si el DOC lo dijo, en ley. Ahora pongamos en práctica lo que acaba de decir. Declarar bueno, porque te da el origen de los fondos para amasar riqueza. ¿Y qué es pasar riqueza? Incrementar tu patrimonio. Dinero en cuentas. Vehículos en todos los formatos. Y propiedades. Así que hagámoslo en la práctica. Miren, vamos a entrar a hacer una declaración. Vamos a recuperar esa declaración. Declarar es informarle a la SUNAT. Y si hay impuesto que pagar, pagar. Y si no hay impuesto que pagar, no pagar. En este caso, la fórmula que vamos a plantear hoy es declaración, recuperar esos ingresos. Formalizarlos. Cero impuestos. Cero multa. Cero intereses. Así de simple, señores. Así de simple. Y entonces voy a escoger acá uno de mis cuantos cuentas de experimento para hacer esta jugadita. Vamos a hacer, por ejemplo. Ya, a ver. Ya, vamos a hacer. Ya, de Luis. Vamos a hacerle el de Luis, ya. Voy a copiar, voy a copiar. Voy a entrar. Porque como tengo acá las claves. Y una vez que entre, comparto, ¿ya? Y hay algo que quería hacer antes. Quizá no alcance tiempo para las preguntas. Quiero entrar a la SUNARP, ¿ya? A registros públicos. Y hacer dos operaciones en vivo. Sacar copia literal y vigencia para los que no sepan. ¿Cómo se hace eso, ya? Eso me parece que es importante. Hay muchos que nunca lo han hecho, ni sabían. Incluso pagamos con tarjeta de crédito para ganar puntos y millas. Ya, una locura. Ya, listo. Voy a entrar. Vamos a ver que entre. Ya, listo. Ya entré. No estoy seguro si este contribuyente no tiene. Me parece que no lo hemos hecho del 2019. Ya, miren. ¿Cómo verificas? Por ejemplo, acá he entrado a la página, a la parte de declaración jurada anual. Acá donde dice consultas y declaraciones. Voy a marcar acá, por si no lo viste. Acá. En esta zona. Y ya. Y acá, en estos dos de acá. Vamos a jugar para ver si tiene o no tiene declaraciones. Y acá puedes recuperar los formatos de los DJ si es que fue declarado por tu contador o por alguien. Entonces, acá vamos a hacer la consulta. 709, que es el formulario de primera, segunda, cuarta, quinta y rentas de fuente extranjera. Y vamos a ver si en el año 2019 este contribuyente tiene. Damos buscar y vemos que no. Está virginal en ese año. Ya, veamos el 2020. ¿Tiene o no tiene? No tiene. Virginal. Mira, como tu ex. 2021. Buscamos. Ya, 2021 sí tiene. Ya, tiene. Y si quieres ver el detalle, entras acá donde dice detalle. Ver detalle. Y te aparece la declaración. ¿Con cuánto lo cerró? Lo cerró con 38,500. Ya, ya. Esto fue en el año. Vamos a cerrar. Mira, 38,500. Esto fue el 2021. Y coincide, debe coincidir con estos 38,500 que está acá. Mira, 2021. ¿Ves? O sea, recuperó. Ya hizo la tarea ya. Ya hizo la tarea del 2023, 2022, 2021. Entonces, nos ahorró esa chamba. Vamos a terminar la tarea del 2020 y 2019 y habremos cumplido con el planteamiento que el doctor Verona nos mencionó, que es declaren, que nos conviene para más la riqueza y recuperar todos estos ingresos. Y encima, free. ¿Qué necesitas? Conocimiento. Así que, ¿qué hacemos? Vámonos a esta parte que dice. Acá tienen que darle, para declarar, es este. Ahí, 709. Ahí le tenemos que dar clic. Entonces, vamos a hacerlo. Estos dos años, ¿ya? Vamos con el 2019 y de ahí vamos con el 2020. Le damos sí. Acá le ponemos renta de trabajo, personal. Siguiente. Siguiente. Bajamos. Siguiente. Acá le ponemos siguiente. Aceptar. Y acá se hace la magia. Ajá. Listo. No haces caso a esos avisos. Y la magia se hace en este casillero, el 107. Ya. Este es. Ya. Si tú analizas, casi de todos ustedes deben estar así. De la mayoría de la población está así. Cero, 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 cero. Como tu nota del colegio. Todo cero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la interpretación? Ya. La interpretación de esto es que este señor no emitió ningún recibo por honorario que va en esta parte. Y tampoco tiene rentas de quinta categoría. Acá están las rentas de quinta. Total rentas de quinta categoría. O sea, no estaba en planilla. Por eso sale cero. Y tampoco emitió ningún recibo de cuarta. Que es la realidad de la mayoría. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es formalizar los ingresos que tuvo en el 2019. Para eso le damos clic al casillero ciento siete. Al verdecito, al color verde. Y acá le damos agregar. Vamos a darle acá en consolidado. Y vamos a reconstruir los ingresos que tuvo ese año. Como yo ya tengo esa información. Comienzo a meter la data. En enero, por ejemplo. Luis hizo tres mil. Solo que se olvidó emitir los comprobantes. Agregamos. Y luego, no necesariamente todos los meses tienen que ser seguidos. Por ejemplo, febrero no hizo nada, Luis. En marzo, según sus anotaciones, él hizo cinco mil. Y acá abajito te va sumando. Acá el sistema te va sumando. Tenemos que llegar a los. Recuerden acá. En el año 2019, treinta y seis mil setecientos. Ya ni siquiera te tienes que romper la cabeza. Entonces seguimos agregando. Y en abril. En abril. Le fue bien. E hizo unos mil quinientos. Ya. Y en mayo, día de la madre, también había chamba. Ya. Había chamba. Entonces ponemos acá en mayo. Y ponemos unos ocho mil. Ya. Ocho mil. Ahí está. Ocho mil. Ya. Vamos veintidós mil quinientos. Seguimos agregando. Y de ahí se saltó al veintiocho de julio. Ya no hubo chamba. Huevió. Ganó bien. Y en julio. Se hizo. Unos diez mil. Ya. Porque le fue bien en julio. Listo. Ya va treinta y dos mil. Y toda la diferencia. La hizo. Acá ponemos consolidado. La hizo en diciembre. Como ganó bien. Huevió. Entonces tenemos que poner la diferencia. Acá vamos a usar nuestra calculadora. ¿Ya? Da mi calculadora. Bueno. Acá estamos con la licenciada Sofía. Sofía. ¿Cuánto sale la diferencia? Tenemos que llegar a treinta y seis mil setecientos. Le restamos dos. Ya. Cuatro mil setecientos. Entonces acá ponemos. Cuatro mil setecientos. Aunque creo que no va a cuadrar. Me faltó esos quinientos. A ver. Treinta y seis mil. Ya. No tengo que quitarle. Le quito los doscientos. Menos quinientos. Ya. Le quito quinientos acá. Punto. Vamos a hacer esta corrección. ¿Ya? Acá seis mil. Treinta y seis mil setecientos. Treinta y seis mil setecientos. Perfecto. Ya cuadró. Listo. Cerramos. Da igual si lo haces mes a mes o en dos meses. Ya. Listo. Lo que lo que lo que haya sido en su momento. De acuerdo a tus apuntes. Más menos el sistema hace sus calculeos. Siguiente. Más menos hace sus calculeos. Y como verás todo es cero. Cero 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 cero. Cero. Pago intereses cero. Impuestos cero. Multa cero. Ponemos cero donde dice importe a pagar porque no hay nada que pagar. Aceptamos. Hace la validación. Ponemos presente y pague. Y acá aceptamos. Y se hace la magia señores. Y acaba de. Luis acaba de recuperar los treinta y seis mil setecientos del año dos mil diecinueve. Acá en ver detalle. Podemos ver el detalle. Ya. Ahí está. Acá está el dinero. Miren. Ahí están los treinta y seis mil setecientos. Acá están. Por si no lo ves bien. Acá está. Ahí están los treinta y seis mil setecientos que ha recuperado. O sea, declarado. Lo que ha declarado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Grabar este archivito. Para eso le vamos a dar acá a imprimir. Acá le voy a dar guardar. Y grabo, ¿no? Aunque no lo grabes, luego lo puedes, este, descargar, ¿no? Acá voy a poner DJ anual setecientos nueve. Pego su nombre. ¿No? Dos mil diecinueve. Ya está. Guardar. Y se graba el PDF. Y eso es lo que vas a presentar al banco. ¿Ya? O sea, si no aparece en tu reporte tributario, eso es lo que presentas al banco. Y acá sale la constancia. La constancia también la guardas, ¿no? Para llevar un tema de orden. ¿Ya? Guardas la constancia. Y acá le escribo el final constancia. Constancia. Listo. Y ya quedó guardadito. Ahora vamos a hacer lo mismo con el dos mil veinte. Que es lo único que le faltaría a Luis. Y con eso tendría todos los años recuperados. Vamos con el dos mil veinte. Y si te das cuenta, es la misma estructura. Lo único que va a cambiar es el monto. Personal. Siguiente. Siguiente. Bajamos. Siguiente. Bajamos. Siguiente. Y acá el ciento siete. Y hacemos la magia. Según nuestros apuntes que ya nos dio Luis. Él generó y se olvidó hacer los recibos en febrero. Enero no hizo nada. Y acá hizo cinco mil. Ya. Le fue bien febrero. Día del amor. Mes del amor. Y luego se saltó a mayo. Ya. Febrero, marzo, abril, mayo. Día de la madre. Hizo unos nueve mil. Acá. También le fue bien. Luego se saltó. O sea, si ustedes ven que hicieron todos los meses, no hay problema. En junio, día del padre, también le fue más o menos bien. Unos siete mil. Ya va veintiún mil. Y luego, eh, estas patrias, julio, que son los meses fuertes. Ahí hizo unos diez mil. Ya va a treinta y un mil. Y de ahí, el mes fuerte, fuerte, es diciembre. Siempre julio, diciembre, día de la madre, son los meses claves. Entonces, ¿cuánto falta? En diciembre hizo la diferencia. En este caso, treinta y siete mil seiscientos. Entonces, falta, falta seis mil setecientos. Y acá ponemos seis mil setecientos. Listo. Ahí está. Treinta y siete mil setecientos. Y era treinta y siete mil seiscientos. Me pasé por cien soles. Entonces, ¿qué hago? Edito. Le quito cien soles acá. Seis mil seiscientos. Y ya está. Como diría Chun-Li, ya está. Ya está. Treinta y siete mil seiscientos. Verificamos. Treinta y siete mil seiscientos. Perfecto. Cuadra. Ya, ya sabemos que ahí va a cuadrar sin problemas. Cerramos acá. Nos vamos abajo. Más menos. Hacías el calculeo. Cero, 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 cero. El número que te encanta. El que sacabas en el colegio, en tus notas. Ponemos cero porque no vamos a pagar nada. Le damos validar. Ve que no hay nada. Que todo está ok. Aceptar. Y damos presente y pague. Damos aceptar. Y voilà. Se manifieste. Ahí está. Y lo que hacemos es ver. Acá está la declaración. Y vemos el ingreso. Y como ustedes pueden ver, hemos recuperado treinta y siete mil seiscientos. Es decir, hemos declarado. Al declarar, lo estamos recuperando. Ya. Imprimimos. Y guardamos. Como ya guardé uno anterior, lo único que hago es cambiar el nombre. Perdón, el año. Cambio el año nomás. Dos mil veinte. Dos mil veinte. Guardar. Listo. Le doy acá en constancia. A ver constancias. Guardar. Y acá le doy el mismo archivo anterior. Y le cambio el año. Y pongo acá dos mil veinte. Y listo. Así no lo grabara. Ya saben que lo pueden recuperar. Era muy fácil. Listo, señores. Sé tú. Sé magnifí. ¿No? Maravilloso, ¿sí o no? Y ya para terminar, porque no queda mucho tiempo para las preguntas. Voy a hacer una solicitud de copia literal. No sé si alguna vez lo han hecho. Pueden ir a la Sunar, hacer su colita y todo lo demás, ¿no? A la Sunar, ¿ya? Pero vamos a hacerlo acá, ¿ya? Desde el celular. Entonces, tienen que descargarse la aplicación de Sunar. Se van al Play Store, ¿no? Se van al Play Store. Ponen acá Sunar. ¿Ya? Sunar. Se descargan. Yo ya la tengo descargada. Lo abren. ¿Ya? Tienen que registrarse por si nunca se han registrado. ¿Ya? Acá le dan Ingresar. Se registran con su correo y su contraseña. Una vez que tenga su usuario. Que no es cosa del otro mundo. Todo es gratis. Y ya entramos. Ahora acá. Lo que vamos a hacer es. Mira, acá en Perfil, por ejemplo. Si le doy en Perfil. Ustedes van a ver toda la información que yo tengo. Acá en donde dice ver historial. Podemos ver todos los trámites que he hecho en el tiempo. Mira, un montón. Vigencia de poder. Copia literal. Recuerden que la copia literal de toda propiedad de toda empresa se puede ver gratis. Visualizar y puedes capturar la pantalla, ¿no? Pero no es oficial para trámite. En este caso, yo lo necesito para reactivar una empresa. Revivir una empresa que la dejé dormida. ¿No? Ya. Entonces, lo que voy a hacer acá. Es entrar acá. Mira. Vamos a Inicio. Servicios. Y nos vamos a Certificado de Partida Literal. Le dan clic ahí. Acá donde dice mi celular. Necesito la copia. Necesitan un dato que es la partida electrónica de la empresa. En este caso, voy a sacar donde dice registro de personas jurídicas. ¿Ya? Nos vamos ahí. Y acá donde dice Certificado Literal. Ahí le dan solicitar. Al botón verde. Acá dice la oficina. Depende de dónde has creado la empresa. En este caso la hemos creado en Lima. ¿Ya? Aunque ya estamos empezando a crear empresas en la selva también. ¿Ya? Pero eso será materia de otro, de otro conversatorio. ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué sirve? Acá, Certificado Literal. La única opción que hay. Partida. Y acá tienen que poner el número de partida. Entonces, acá yo voy a buscar la partida. De la empresa que estoy buscando. ¿Ya? Espérate. Por acá lo tengo. Ya, acá está. Acá está. Son ocho dígitos, ya. Como el DNI. Tienen que tenerla a la mano. Entonces, acá tengo la partida. Y la coloco, ¿no? 13, 97, 53. Esta es una empresa que la voy a revivir para una de las operaciones que estamos haciendo. Cuánti Minatis. Una vez que la tengo, verifico que esté bien escrita. Y le doy en buscar. Y la va a encontrar, mira. Cuántico Corporation SAC. Acá pongo ver asientos. Pongo todas las páginas. Porque es lo que me va a pedir. Todas. Y acá le dan el botón calcular. Mientras más páginas tenga, más caro te va a salir. 30 soles con 50. Ya, es lo que nos sale. Listo. Entonces, ya el botón verde se puso en solicitar. Le vamos a dar clic en solicitar. Acá le das acepto los términos. Salen mis datos, ¿no? Quién está solicitando. Le doy en pagar. ¿Ya? Y acá se va a abrir una pasarela. ¿Ya? En esta pasarela es como cualquier pasarela. Tienes que llenar los datos de una tarjeta. En este caso, por ejemplo, yo no tengo tarjeta mi nombre. Recuerden que yo estoy en rojo. Rojo labio de Susi. Pero eso no me impide usar tarjetas de crédito. Ya, eso es algo que ya expliqué muchas veces, ¿no? Entonces, tú puedes poner acá los datos de la tarjeta de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu flaca, de tu tóxica, de tu ex. Da igual. Llenas los datos correspondientes y vas a ganar puntos o millas dependiendo a qué programa está afiliado esa tarjeta. Y se va a hacer la operación. ¿Ya? Yo voy a descompartir la pantalla por un tema de seguridad. Y voy a colocar los datos, ¿ya? Coloco los datos acá. Y ahora que termina, le voy a mostrar la pantalla. Y vamos a sacar una vigencia de poder. Porque esos dos documentos son vitales para todo tipo de trámite para una SAC. En este caso, voy a mostrarles antes de terminar el Zoom, cómo está esta empresa. Esta está en suspensión temporal. Y la vamos a revivir. La vamos a despertar. ¿Ya? Porque esta se va a utilizar. ¿Por qué? Porque me ahorro la constitución. La empresa ya existe. ¿Para qué crear otra si ya está ahí? ¿Ya? O sea, no tiene sentido. Me ahorro todos los gastos. Ya tiene los libros. Tiene todo. La dormí hace unos años. Y ahora es hora de que despierte y darle un uso. ¿Ya? Acá estoy terminando de completar. Espérenme un ratito. Completo los datos que me piden. Y listo. Fijan que la tarjeta tenga las compras por internet. Que tenga saldo. Y se hace la magia. ¿Ya? Y listo. Acá ya terminó. Vuelvo a compartir la pantalla, chicos. Miren. Vuelvo a compartir el celular. Y como ustedes pueden ver, ya se generó el recibo. Acá le pongo finalizar. Y ya está. Eso es todo. Si le doy acá en perfil. ¿Ya? Y le doy acá en ver historial. Y le doy acá en la última. Mira. Esta es la que se ha generado último. Lo pueden saber por la fecha y la hora. ¿Ya? Esta es la última. Y ahí está el monto. ¿Ya? Uy. Se abrió. Se abrió esta publicidad. Acá. No quiero nada de esto. ¿Ya? A ver. A ver. Borro esto. Borro esto. Ya está. Entonces. Ahí ven que está. Si pongo ver solicitud. Van a ver que está en proceso. Y como se ve cuando ya llegó. El retrocedo. Y voy a ver uno anterior. Por ejemplo, el de atrás. Este. Ver solicitud. Y ves que ahí dice ver documento. Yo le doy clic ver documento. Y se abre esa copia literal que saqué. Entonces. Eso va a llegar en unos días. Mañana. Pasado. No sé. Igual voy a ir el lunes a la SUNAT. Así que. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos otra vez a inicio. Servicios. Y con esto ya termino. Acá. Ahora necesito la vigencia de poder. ¿Ya? Todos los que tienen SAC. Saben que se requiere siempre la vigencia. Que son los poderes del representante. ¿No? De cada agencia. En este caso. El gerente general. Que es Johnny Pacheco. Entonces. ¿Qué hacemos? Acá le damos. Es publicidad certificada. Acá le damos. Registro de personas jurídicas. Y acá dice certificado de vigencia de poder de persona jurídica. Una vez me confundía. No le vayan a dar certificado de vigencia de PG. Ese no le vayan a dar. Una vez le di ahí. Ese no servía. Le dan solicitar. Acá dice oficina registral. Es donde creaste la empresa. En este caso es Lima. Ponemos Lima. Solicitar por número de partida. La primera. Acá ponemos el número de partida. Como ya lo tenemos. Ya acá tenemos la partida. La ponemos. Trece. Nueve siete. Ya. Cinco tres. Ocho uno. Listo. Acá ponemos cargo apoderado. En este caso es gerente general. Gerente. General. Ya. Representante. Persona natural. Apidio paterno. En este caso. En este caso es otro. Carvajal. Apidio materno. Compiri. Nombres. José Manuel. El que viste y calza. Ya está. Dato adicional. Gerente general. Otra vez. Aunque da igual si pones lo que sea. Ya. Y das clic acá. Declaro conocer las implicancias. Cualquier error es tu culpa. A eso se refieren. Marcamos aceptar los términos y condiciones. Así como te aceptó tu ex. Y nuevamente sale la pasarela. ¿No? Ahí sale que nos van a cobrar treinta soles con noventa. Listo. ¿No? Les comparto por seguridad. Y acá lleno los datos de la tarjeta. Voy a llenar. Y eso sería todo señores. Así de simple. Así de rápido. A estas horas incluso. De madrugada. Mientras tengas un celular e internet. Puedes hacer este trámite. Incluso en feriados. Y así te evitas ir a las oficinas de sunar. Hacer la cola. Y toda esa chanfa y nada. Es bien práctico en realidad. Y los tiempos son prácticamente los mismos que ir en presencial. Claro. Si vas en presencial. La copia literal la tienes de inmediato. Encaja. Paga. Pum. Se imprime ese rato. ¿No? O sea. Esa parte. Es casi igual. Es más rápido. Pero la vigencia de poder. Por ejemplo. Si demora tres días máximo. Cuando la solicitas en presencial también. O sea. Que no hay mucha diferencia. Solo que acá te llega el correo. No tienes que ir a recoger nada. Aunque cuando lo haces en presencial. También llega el correo. Ya no. Ya no suelen. Entregarlo como antes. ¿No? Listo. Le doy pagar. Ya puse todos los datos. Esperemos que haya saldo. ¿Ya? Listo. Sé tú. Ajá. Listo. Miren. Y salió mi constancia. De que todo se realizó con éxito. Le doy finalizar. Y ya está. Le doy en perfil. Le doy en historial. Y salen los dos pedidos. ¿No? Ahí sale el pedido. Este de acá. El primero. De la. De la. Treinta. Noventa. Y este. Treinta con cincuenta. En el de abajo es. La copia. Literal. Y arriba es la vigencia. De poder. Y así señores. Es como se usa. La aplicación de la Sunar. Para que te evites hacer colas. Y todo lo mismo. Vamos a hacer lo mismo otro día. Déjenme validar esto. De la app de Sunar. Para. Activar la. El RUC. La clave Sol. Y vamos a ver. Un día. Hacer el experimento. Y grabarlo. Para que lo tengan. Y para que todos tengan un. Referente. ¿No? Y señores. Eso. Sería. Todo. Ahora. Todos los que quieran. Nosotros. Gratis. Hacemos los DJs. De todos los años. Pero solo. A los que llevamos. La automatización. ¿Ya? Si quieren información. De la automatización. Acá les voy a dejar. Mi número. A ver. Ok. Esta laptop no tengo. Preparado todo. Tengan un segundito. Les voy a. Dejar acá. Mi plantillita. Para hacerle. Primero tengo que hacerles. El análisis de su ITF. O sea. Es importante. Porque si no sé. Cómo están. Cómo les puedo ayudar. O sea. Que les voy a hacer. El mismo análisis. Que les hace. La Sunar. El mismo. El mismo. El que. Detecta. Las inconsistencias. ¿Ya? El mismo les voy a hacer yo. ¿Ya? Acá está. Este creo que es. Acá está. Ajá. Ya está. Sí. Listo. Llenen este formulario. Denle clic. A este formulario. Llenen su clave sol. Y yo les hago su análisis. Me comunico con ustedes. Gratis. Y les voy a decir en qué situación estás. Si Sunar te va a caer. Si tienes un no sé. Millón de ITF. O sea. Cómo está tu situación. ¿Ya? Ahí yo te digo. El mismo análisis que te va a hacer Sunar. Te lo hago yo. Pero gratis. ¿Ya? Y luego te llamo para. Es más. Te mando un videito. Mira. Así te voy a mandar. A ti te llega así. Te va a mostrar cómo más o menos te llega. ¿Ya? Te va a llegar así. Está. Acá está. Miren. Esta es mi plantilla. Te va a llegar. Un texto. Una vez que haga el análisis. Igualito esto. Pero con tus datos. ¿Ya? Te va a salir tu nombre. Acá. Felicidades. Elmer. Hemos terminado tu análisis de ITF. Y te sale un link. En ese link. Está. Tu carpeta. Tu reporte tributario. Tu ficha RUG. Tu Excel. Donde está todo el calculeo. Y hay un video explicativo. De no más de tres. Cinco minutos. Exagerando. Entre dos y cinco minutos. Donde yo te explico. Lo que está en esa carpeta. Y te digo. Si tienes inconsistencia o no. Si estás grave. O si ya corre del país. Cámbiate de nombre. Cámbiate de sexo. Ahí yo te aviso tu situación. ¿Ya? Entonces. Este avisito te va a llegar. Con tu carpetita. Y tu videito. Totalmente. Pri. Y ahí. Ya tú me dirás. Si quieres trabajar conmigo. Si quieres que te haga el DJ. De los cinco años. Ya. Depende de ti. Así que todos los que quieran. Den click. Llénenlo. Y conversamos luego. Señores. Yo tengo que cortar. Me hubiese encantado responder sus preguntas. Ya. Eh. Más bien. Eh. Si no están en la comunidad. Yo creo que si están en la comunidad. Hablen con mi equipo. Con Jenny. Con Lisbeth. O con Luis. O con Walter. O con Ángela. Eh. Los espero en clases. Recuerden que. Eh. Tenemos varias actividades. Todos los jueves. No hay media. Conectarse. Entren a la comunidad. De los grupos. Ahí publico link. En mis historias también. O sea que. Grabe mi número. Y también. Recuerden. Eh. Que este domingo. Nos vamos a Casma. Nos vamos a visitar el proyecto Miami Vis. Le voy a traer las novedades. De cómo van las obras. Cómo está todo. Es una maravilla ese proyecto. Ya. Si es que tienes mil soles. Si tienes mil soles. Escúchame. Ya tienes una propiedad. Contáctame. Búscame. Porque la licenciada Sofía. Te va a atender. Y te va a dar toda la explicación. Tenemos. El sauna. Ya lo hicimos. Ayer fue el sauna. Se viene el desayuno. Ya. El desayuno este mes. Vamos a ver cuándo lo programamos. O sea. No me acuerdo ahorita la fecha. Pero todos los meses hacemos desayuno. Cuatro horas. Solo para alumnos. Ojo. Solo para cuantiminatis y alumnos. Si no eres alumno. Olvídate. Y el desayuno es gratis. Ni siquiera te cobro. Solo tienes que ir. Son cuatro horas para conversar. Y también este mes tenemos el viaje a la selva. El veintidós de junio. Nos vamos a la selva hasta el seis. En busca de oportunidades. En terrenos en la selva. Y también. Este. Nuestro full day. Va a ser el domingo veintiuno de julio. Así que toma nota. Full day presencial. Vamos a tener nuestro segundo presencial. Que fue un éxito el primero. Si no fuiste. La vida te da una segunda oportunidad. De asistir al presencial. De diez de la mañana. A ocho de la noche. Todo el día. Domingo veintiuno. En San Borja. Confirmada. Fecha confirmada. Ya vas a poder ir tú. Y hasta máximo cinco invitados. Máximo. Porque los asientos son limitados. Ya. Ojo. Eso no es gratuito. Todo un evento de todo el día. Va a haber regalos. Va a haber sorpresas. Así que te recomiendo que no faltes. Que no vayas. Yo te recomiendo que no vayas. Pero que no vayas a faltar. Ya. Y muchas otras cosas más señores. Ya. No podemos parar. Tenemos que darle con todo. Así que muchísimas gracias. Espero que hayan podido aprender muchas cosas el día de hoy. Cualquier cosita. Cualquier consulta. Estoy a su servicio. Recuerden que los enlaces a la comunidad. A mi WhatsApp. Están debajo de este video. Lo voy a dejar aquí debajo. Y todo lo que ya están en la comunidad. Yo estoy siempre leyendo sus comentarios. Así que consulten y pregunten. Si quieren venir a mi oficina. Con mis chicos. Con Jenny. Con Luis. Con Walter. Con Ángela. O con Lisbeth. Soliciten una cita. Y vengan y conozcan mi oficina. No necesariamente vas a hablar conmigo. Porque no atiendo uno a uno. A menos que pague los cinco mil soles por hora. Yo encantado. Cinco mil soles por hora. Pero. Si puedes venir a conocer mis oficinas. Puedes cancelar ahí el curso. Tenemos POS. Y todo lo demás. Va a ser un gusto poder atenderte. Y recibirte. Para poder conocer. Muchísimas. Muchísimas. Gracias. Siempre su servidor. José Manuel. Cuático. Nos vemos el próximo jueves. Chao chicos. El jueves ya hacemos más preguntas. Y yo que no puedo en verdad. Tengo una reunión de negocios a estas horas. Hoy va a ser una noche larga. Nos vemos. Gracias. Chao.